¿Por qué será que Lorenzo Córdoba necesita tanto ayudante? Pues, ¿qué tanto le aconsejan que no ha podido aprender en tantos años? ¿O le dicen cómo robar, le redactan sus discursos o le aconsejan mañas? Entonces, ¿para qué fregado sirven Lorenzo Córdoba y su achichín Ciro Murayama si nomás no dan una y necesitan a un séquito de consejeros? Como sea, han defendido sus sueldazos, pero el de 11 asesores más, en total ser líder de esa institución cuesta 1.4 millones de pesos mensuales al pueblo mexicano. De verdad, ¿no se les hace una exageración, un exceso para un organismo que nomás no produce? Si es hasta una grosería tener tantos asesores. Se supone que cuando tú vas a pedir trabajo y te dan el puesto, es porque eres un especialista en el tema. Eres el indicado para ocupar este lugar. Imagínese usted que uno va a pedir trabajo y después dice, no, pues saben qué, necesito 10, 11 asesores que me digan cómo se hace porque no sé realizar la actividad para la que me contrataron. Así la desfachatez del consejero presidente del INE. Y amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito pues a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les vaya dando aviso cuando tengamos material disponible. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Ceci Villalpando. Gracias una vez más por estar en este su canal. Me ven un poquito diferente porque pues andamos con vitrina. traigo una pequeña ahí afectación en el ojo. Nada, nada delicado, nada de cuidado, pero bueno, pues sí vamos a estar unos videos así mientras sana. Oigan, les tengo una noticia muy importante, más bien un regalo más que noticia. Le agradezco de todo corazón a mi querido Tauret Flores, que fue quien realizó dicha donación de estos ejemplares del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino. Si aún no lo tiene, pues aquí en el canal se lo vamos a regalar. Va a ser muy sencilla la dinámica. Tengo diez de estos libros que les digo muy generosamente. Un seguidor de este, su canal de Mercado Político, nos hizo la donación. Y bueno, para que se puedan poner en contacto con una servidora, si ustedes quieren uno de estos regalos, pues les pongo aquí el contacto, aquí para que me escriban, me proporcionen esos datos para hacerles llegar su respectivo ejemplar. Les digo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mitad del camino. Mi intención, yo le comentaba a Tauret, pues era que pudiéramos contar con algunos firmados por el presidente. Lamentablemente no tuve la suerte, pero bueno, ahí está este regalo. De verdad, muchas gracias a Tauret Flores, que hace esta donación al canal de Mercado Político. Ahí están los datos que les voy a requerir a las personas que sean gustosas de poder llevarse uno de estos 10 que tengo conmigo. Su nombre completo, domicilio para poder enviárselos. Número 3, que comenten en qué año comenzó la carrera política el presidente. Y 4, su frase favorita. Y bueno, después de saludarlos y de hacer esta introducción, pues vámonos de lleno con toda la información, amigos, porque definitivamente el papel del consejero del INE no tiene contento al pueblo mexicano. Comentan a través de las redes sociales, esta imagen les molesta a los neoliberales trasnochados. Es y será un elefante blanco, aunque cambien las personas. El INE debe decir adiós por los fraudes electorales que ha validado. Dice, no salgan con su fregadera que avaló al presidente, porque los mandó mucho a la fregada. ¿Cuánto cuesta el séquito de consejeros de Lorenzo Córdoba? Estas imágenes, pues que claramente tuvo que salir muy encabritado Lorenzo Córdoba y además presumiendo que le han ofrecido ser candidato de la oposición para el año 2024, pero que él no quiere. Pues cómo no le van a ofrecer esto, si en lugar del árbitro electoral sí parece candidato de la oposición, pues ya salió a decir que no, que no está en sus planes. Pero mire, además afirmaba Lorenzo Córdoba que prevalece un debate público precario, así se fue en contra del pueblo mexicano, y además asegura que los legislativos renunciaron a su función de ser un contrapeso en el poder. Este es el discurso del consejero presidente del INE. Aquí vamos a activar el sonido para que ustedes también puedan apreciarlo. Ahí les pido una disculpa. Aquí mero está el sonido. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a escuchar. Prevalece, por desgracia, un debate público precario. Prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada. En un ambiente en el que hay una renuncia a la sana e indispensable, en un contexto democrático, confrontación de las ideas y en el que existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico. En tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente de nuestro pluralismo político. Encanejado por el recorte que le hicieron al INE en el presupuesto del 2022, Lorenzo Córdoba define así como debate público precario el apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación desde el Congreso. Como mayoría morena, ¿no? Ahí decían raya en lo peyorativo. Lorenzo Córdoba no le mide el agua a los camotes. Ese tuit, déjeme, se los pongo en pantalla, es de Uripe de Flores. Dice Lorenzo Córdoba, no le mide el agua a los camotes y lanza afrentas al pueblo. Es inadmisible. Y pues este discurso por parte del consejero presidente del INE donde se fue con todo, ¿no? Y era precisamente esta diputada federal por morena, Julieta Ramírez, pues que les dijo, parecen todo menos consejeros del INE, parecen priistas, perredistas, panistas, menos un árbitro electoral. Y yo creo que esta es la petición del pueblo mexicano. Si no pueden, renuncien. El señor Ciro Murayama, consejero del INE, se atreve a escribir en contra del proceso de revocación de mandato. Pero déjeme le informo, señor consejero, que eso es ilegal, que no se puede ser juez y parte. ¿Por qué no mejor escribe el señor Ciro sobre cumplir la ley y bajarse el sueldo? ¿Por qué no mejor escribe el señor Ciro que con los sueldos de los once consejeros electorales alcanzaría para cubrir las plazas de trescientos médicos? Si usted y el señor Lorenzo Córdoba van a seguir siendo voceros del viejo régimen, que el PRIAN les pague sus sueldos. Renuncien. Pues sí, de plano. Si son trabajadores de la oposición, allá los estaría esperando Lorenzo Córdoba con la cartera. O vaya usted a saber si ya les toca, ¿no? La nómina ahí en la DEVA por Claudio X. González, ¿no? Pues es parte de la información que se da a conocer. Hacen esta revelación de que el INE cuenta con 262 asesores y solamente Lorenzo Córdoba tiene once consueldos de hasta once mil pesos. Imagínese usted. Esto de verdad es una tremenda mentada de madre. Perdón por la expresión, pero, oye, si no eres capaz o para qué necesita tanta gente Lorenzo Córdoba. Es la pregunta. Este portal de Sin Embargo reveló que el INE cuenta con un total de 262 asesores. Y el que más, pues, tiene ahí es Lorenzo Córdoba, él solito once, con sueldos hasta de once mil pesos. Así se da a conocer por dicho medio, es lo que gana un consejero del consejero presidente del INE, según este reportaje de la periodista Daniela Barragán. En el trabajo periodístico se indica que los asesores de Lorenzo Córdoba reciben entre 104 mil pesos al mes y 35 mil pesos netos mensuales. Tres de ellos ganan poco más de 96 mil 400 pesos y los otros tres, 70 mil 485 pesos al mes. Cuatro de los once asesores del consejero presidente representan un gasto anual de un millón 792 mil 596 pesos y, pues, además de sus prestaciones, ya sabe, prima vacacional, quincenal, aguinaldo, seguro médico, gastos médicos y también gastos funerarios. Pues así parte de esta información, amigos. Ustedes, ¿qué opinan al respecto? Porque, mire, Lorenzo Córdoba sacando, pues, sí, la garra, ya sacó el cobre, pues, también se atreve, según él, a sacar la garra, a decir qué nombre, el INE Diálogo, el INE Pluralidad, el INE Democracia. Miren nada más. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde el espacio del Instituto Nacional Electoral en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como ocurre desde 2003, el Instituto está presente en la fiesta más grande de las letras de habla hispana para poner al alcance de sus visitantes la producción editorial que se genera como parte de las atribuciones que tiene el INE con la educación cívica y la difusión de la cultura democrática. En los próximos días, hasta el 5 de diciembre, cuando concluye la fil, en este stand estaremos desarrollando una serie de actividades encaminadas a la divulgación de la cultura política, la discusión de ideas, el encuentro entre autores y lectores y la explicación de los múltiples procesos en los que está involucrado el INE. Hasta ahí le vamos a dejar, pues ya sabemos que es echarse flores él solito y demás. Pero miren, bien presumido, Lorenzo Córdoba dice que, pues, la única boleta en la que va a aparecer es la de sus alumnos. Esto al indicar, pues, que no le interesa, aunque ya lo han invitado, no le interesa contender, o más bien no puede, porque no cumple ahí con el requisito del periodo, del lapso, pues, que tiene que pasar después de que fuera presidente del INE para poderse candidatear, ¿no? El consejero presidente del INE negó que vaya a ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 2024 y que solo se va a dedicar a dar clases en la UNAM. Fueron las palabras de Lorenzo Córdoba que ha sido muy claro y contundente que él tiene una responsabilidad que cumplir al frente del INE y es hasta el 3 de abril del 2003, no le alcanza para ese periodo que sean las elecciones, las pre-campañas y demás, porque estaría en función. Y bueno, pues, no es como algo novedoso, ¿no? No es algo sorpresivo si va manejándose por la vida como si fuera candidato de la oposición. Pero, amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, agradecida que me hayan acompañado hasta este momento del video. Los invito a suscribirse a este, su canal de Mercado Político, activar la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo con mucho cariño. Y bueno, recordarles esta dinámica, hacerles saber, pues, de este... Sí, esta dinámica, no hay otro nombre, de estos libros que tengo para regalarles de el presidente Andrés Manuel López Obrador a la mitad del camino. Les digo, es una donación. Brilla un poquito ahí la luz, ¿verdad? Pero es una donación que amablemente nos hizo un seguidor muy generoso de este su canal. Saludos para mi querido Tauret Flores. Es quien está, pues, dándonos estos libros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo 10 para ustedes. Aquí está mi contacto para que me manden estos cuatro datos. Y, pues, bueno, poder hacerles llegar un obsequio de este canal y de Tauret Flores, de este su canal Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Un gusto, les mando un beso, un abrazo. Y ya saben, tenemos una cita en el siguiente video. ¡Gracias!